La RETA tiene un claro perfil colectivista y le encanta la intervención, le encanta el avance del Estado y es mucho más peligroso que Cristina Fernández de Kirchner o que Máximo Kirchner o cualquier kirchnerista. ¿Por qué? Porque tiene ideas iguales o peores en términos de colectivismo. ¿Peores qué es peores? Sí, son más intervencionistas, más zurdos son. La RETA es zurdo. Claro, obvio, obvio, digamos, a él le encanta el poder del Estado, a él le encanta avanzar sobre la propiedad privada. Dame ejemplos. A ver, digamos, a él le encanta la obra pública. Ahora, ¿la obra pública con qué la financiás? La financiás con deuda o con impuestos. Él cuando, digamos, le necesita, digamos, hacer algún gasto más, o sea, va y te sube los impuestos. O sea, y no le importa nada tu propiedad privada, tu libertad, avanza sobre vos. A nosotros, a los porteños, nos rompen la cabeza de impuestos. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿La RETA, a Vidal, de Máximo Kirchner? Los modos. Por ejemplo, no hay diferencia entre Máximo Kirchner y María Eugenia Vidal, son lo mismo. La única diferencia son los modos.